Al tema de las relaciones con Nicaragua, yo lo que he pedido es que haya claridad en cuanto a la situación en la que se encuentra en estos momentos el país, que no queremos que haya confusión ninguna sobre nuestra determinación de llevar los contenciosos que están en la Corte Internacional de Justicia hasta el final. Si una visita de un gerardo puede producir esa confusión, yo prefiero que tomemos nota y no se realice. También he dicho que las relaciones entre los pueblos de Costa Rica y Nicaragua continúan y que hay temas como el tema de salud, el tema de ambiente o el tema de seguridad que requieren de diálogos entre las autoridades a nivel adecuado de cada país para ser atendidas y por lo caso también creo que también creo que deben continuar desarrollándose para el beneficio de ambos pueblos.